Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el día de hoy te enseñaré cómo desactivar el pago automático en tu Spot 1 y detener esos pagos recurrentes. Primero enciende tu Spot 1 y ve al menú principal, desde allí desplázate hacia la derecha hasta llegar a configuración. Haz clic en esta opción para acceder a la configuración de tu consola. En el menú de configuración selecciona cuentas, aquí podrás ver varias opciones relacionadas con tu cuenta de Microsoft y tus suscripciones. Ahora selecciona suscripciones, aquí verás una lista de todas las suscripciones activas incluyendo Xbox Live Gold o Game Pass. Selecciona la suscripción que deseas modificar. Una vez que estés en la página de suscripción busca la opción que dice renovación automática o pago automático, desactívalo. Te pedirá confirmación, asegúrate de confirmar que deseas desactivar los pagos automáticos. Y es así como puedes desactivar el pago automático en tu Spot 1 fácilmente. Si te ha gustado este tutorial dale like, suscríbete, gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.